Mi nombre es Enrique Adolfo Laborde Morales, mi matrícula es 1791-861, vamos a hacer la práctica 3 de microcontroladores. En esta práctica el objetivo es aprender a manipular los bits con corrimientos y rotaciones. Ok, para empezar nuestro primer programa nos pide intercambiar los niveles de un byte que son los cuartetos o grupos de 4 bits. Y como ejemplo nos dice que el valor que tenemos en la memoria 100, que es 4A, lo guardemos en 101. Ya intercambiado, que va a ser A4. Vamos a hacer exactamente eso. Vamos a revisar nuestra ubicación 100 de memoria. Aquí la tenemos. Vamos a cargar primero el acumulador con el valor 4A. Y lo guardamos en 100. Aquí tenemos que es 4A. Utilizamos NSA, que aquí sucede el intercambio de los niveles en el registro A. Aquí tenemos el registro A, vemos que es 4A. Después pasa a ser A4 y lo guardamos en 101. Entonces ya tenemos 4A y A4. El segundo programa vamos a multiplicar por 4 una palabra de 24 bits. Utilizando corrimientos y rotaciones. La palabra que tenemos guardada está en 3 direcciones. 110, 111 y 112. Primero vamos a guardar 0A en la ubicación 110. Primeramente cargándolo en el acumulador A. Luego lo guardamos en la ubicación 110. Vamos a guardar el valor B7 en la ubicación 111. Cargamos el acumulador, se guarda en 111. Aquí lo tenemos. Y F en la 112. Cargamos el acumulador. Aquí se ve. Y ahora lo guardamos en la 112. Ok. Ahora por el corrimiento, vamos a iniciar con el valor de la 112. 112. Y le vamos a agregar un bit a la derecha con valor de 0. El cual está corriendo todo nuestro byte. Cargamos el valor de la ubicación 112. Lo corremos hacia la izquierda. Lo guardamos en 112. Ahora cargamos el valor de 111. Vamos a dar Rol A. Que va a recorrer de nuevo todos los bits en la ubicación 111. Y se guarda de nuevo en la ubicación 111. Vamos a dar. Cargamos el valor de 110. Vamos a hacer Rol A. Y guardarlo de nuevo en la de 110. Ok. Aquí lo que hicimos fue multiplicar por 1, 0 binario. Que es simplemente agregarle un 0 a la derecha. Como si multiplicáramos por 10 o por 100. Agregamos el valor de ceros. Vamos a repetir todo este proceso de nuevo. Para que se agregue otro 0 a la derecha en los bits. Ok. Ya tenemos el valor resultante que es 2A. De F. De C. Perfecto. Ahora en el tercer programa lo que hacemos es utilizar las instrucciones Vset y Vclear. En el programa vamos a hacer que el bit 5 de la dirección 100 se haga 1. Ok. No podemos hacer esto directamente con Vset y Vclr. Porque según nuestro manual esto solo funciona en las direcciones de la 0, 0 hasta la FF del área de memoria. Entonces primero vamos a cargar el valor que tenemos en la memoria 100. Lo vamos a guardar en F0. Para poder hacer la operación. Ok. Ya está aquí. Vamos a activar el quinto bit. Ya nos cambia nuestro valor. Ahora vamos a cargar el acumulador. Con el valor que está en la ubicación F0. Y lo vamos a guardar en la F100. Ahora vamos a este bit que habíamos activado o escrito 1. Vamos a escribirle 0. Entonces el proceso es el mismo pero usamos Vclr en lugar de Vset. Y pues va a regresar a su valor original de 4A. Y es todo por la práctica. Gracias.